Bienvenidos a Viajar Toca 3. Bienvenidos a este emocionante viaje al templo de Hatshepsut, uno de los monumentos más notables de la antigua civilización egipcia. En este vídeo, exploraremos la vida y el reinado de la más famosa reina faraónica conocida, Hatshepsut, y descubriremos la belleza y el legado de su magnífico templo en Deir el Bajari, delante del Valle de los Reyes. Hatshepsut, una mujer audaz y decidida, se convirtió en faraón de Egipto en una época en la que el liderazgo femenino era inusual. A lo largo de su reinado, dejó una huella duradera en la historia egipcia. Hatshepsut, la reina faraónica más famosa de la antigua civilización egipcia, dejó un legado duradero en la historia de Egipto. Su vida y reinado estuvieron marcados por su audacia y determinación para gobernar en un mundo dominado por hombres. Además de sus notables logros, el templo que construyó y su expedición a Punt son testimonios impresionantes de su grandeza. Nacida en el año 1508 a.C., Hatshepsut era hija del faraón Tutmosis I y la reina Agmous. Tras la muerte de su padre y el ascenso de su medio hermano Tutmosis II al trono, Hatshepsut se convirtió en su principal esposa y reina consorte. Sin embargo, cuando Tutmosis II murió prematuramente, su hijo Tutmosis III, aún muy joven, fue nombrado faraón, pero Hatshepsut asumió la regencia. Miren, por favor, este dios. Es el dios Ra. Miren, Ra Jorakti. Se llama, pero no lo quiero complicar la vida. Digamos, Ra mejor. Con el culto humano, cabeza del sol. Lleva el cetro was en la mano. Lleva el símbolo ángel, símbolo de la vida larga, la vida eterna. Ángel, vida larga, vida eterna. El was poler. Miren, la reina Agmous, la madre de Hatshepsut. Si vais a fijar en el color de la piel femenina, miren, por favor, más blanca, la piel femenina, más blanca, la piel masculina, más oscura, ¿ves? Así, porque los hombres se quedan bajo el sol, trabajando en los campos, etc., etc. Como la mujer se queda en casa, tiene el color del sol. Y miren, el dios Amun Ra, Minamun, Memen Ra, Memen Ra, o Amun Ra. Siempre se representa que un pueblo romano, cabeza humana, que las dos plumas del alcohol en su cabeza, la doble plume. Enfrente de él hay una mesa de ofrendas, miren los perfumes de la carne, de las verduras, de los postres y dulces, el pan, el que hace atrás, ¿eh? Se dividen las ofrendas en dos. Ofrendas sólidas, pan, carne, fruta, pescado, todo. Ofrendas líqueras, vino, agua. Y. Y. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta expedición tuvo un significado simbólico y económico, ya que buscaba establecer relaciones comerciales y obtener valiosos recursos. Gracias. Los chicos detrás de este intento de damnatio memoriae siguen siendo objeto de debate, pero se cree que fue un intento de consolidar el poder y restaurar la línea masculina de la sucesión. Gracias por ver el video. Hatshepsut. Hatshepsut, la audaz y visionaria reina faraónica, dejó una huella imborrable en la historia egipcia. Su templo y su expedición a Punz son testamentos impresionantes de su liderazgo y grandeza, y su vida y reinado continúan fascinando a generaciones posteriores. Su historia nos recuerda el poder y la importancia de desafiar los roles de género y buscar la grandeza más allá de las expectativas impuestas. El templo mortuorio de Hatshepsut, también conocido como el Dey del Bajarí, es un complejo arquitectónico impresionante ubicado en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto. Se compone de varias zonas distintas, cada una con su propio propósito y significado. Primer patio, el templo comienza con un amplio patio abierto rodeado por columnas y pilonos parcialmente reconstruidos. Este espacio servía como lugar de reunión y preparación antes de ingresar al santuario principal. Segundo patio, este patio más pequeño está decorado con relieves y estatuas colosales de Hatshepsut. Aquí se encuentran las famosas estatuas osiríacas, que representan a la reina en forma masculina con barba y corona. Tercer patio, el tercer patio es una terraza escalonada con columnatas y estatuas que conducen a las capillas y santuarios principales. Está decorado con relieves que narran la vida y los logros de Hatshepsut, incluyendo sus expediciones comerciales. Capillas y santuarios. En la parte superior de la terraza, se encuentran varias capillas y santuarios dedicados a Amonra, Anubis y Hator, entre otros dioses. Estos espacios sagrados eran utilizados para realizar rituales y honrar a los dioses. Amonra, Anubis y Hator, entre otros dioses. Sanctuario principal. El santuario principal, ubicado en el punto más alto del templo, alberga la estatua de culto de la deidad principal a la que estaba dedicado el templo. Aquí, Hatshepsut se comunicaba directamente con los dioses y realizaba ofrendas. Hatshepsut se comunicaba en el punto más alto del templo. El diseño del templo, combina elementos arquitectónicos tradicionales con innovaciones audaces, como las terrazas escalonadas y la integración con la roca circundante. Está ricamente decorado con relieves y jeroglíficos que cuentan la historia de Hatshepsut y su relación con los dioses. Hatshepsut se comunicaba en el punto más alto del templo. Hatshepsut se comunicaba en el punto más alto del templo. Hatshepsut se comunicaba en el punto más alto del templo. Hatshepsut se comunicaba en el punto más alto del templo. Hatshepsut se comunicaba en el punto más alto del templo. Hatshepsut se comunicaba en el punto más alto del templo. Hatshepsut se comunicaba en el punto más alto del templo. El templo mortuorio de Hatshepsut es un testimonio excepcional de la arquitectura egipcia y la grandeza de esta poderosa reina. Su diseño único y su rica decoración lo convierten en un destino fascinante para los visitantes, brindando una visión profunda de la vida y el reinado de Hatshepsut en el antiguo Egipto. Hatshepsut en el antiguo Egipto Hatshepsut en el antiguo Egipto. Hatshepsut sigue siendo un testimonio duradero de su reinado y su impacto en el antiguo Egipto. A través de este vídeo hemos explorado su vida, su liderazgo y la grandiosidad de su templo. Esperamos que te haya inspirado y te haya dado una nueva apreciación por la reina faraónica más famosa de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al templo de Hatshepsut. ¿Conocías la historia y el templo de Hatshepsut? Déjanos en comentarios que te ha parecido y recuerda darnos un like si te gustó, suscríbete al canal si aún no lo estás y pincha en la campanita para que puedas recibir una notificación cada vez que subamos nuevos contenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.